No entiendo por qué a Mir le gusta No entiendo por qué a Mir le gusta No entiendo por qué a Mir le gusta Ni siquiera es tan lindo Pero todo va a estar bien, si yo lo... Pero todo va a estar bien, si yo lo... Pero todo va a estar bien, si yo lo pude superar, tú también lo harás ¡Ay porfa, maíz! ¡Te espejaría mi mente! ¡Es solo una ca... ¡Ay porfa, maíz! ¡Te espejaría mi mente! ¡Es solo una ca... ¡Ay porfa, maíz! ¡Te espejaría mi mente! ¡Es solo una caricia! ¡Es tan tierno! Una jovencita emprendedora Una jovencita emprendedora Una jovencita emprendedora Pero en ocasiones Tu familia ya está aquí, Mei Mei Tu familia ya está aquí, Mei Mei Tu familia ya está aquí, Mei Mei Y vamos a encargarnos de... Como una suave y tibia manta Sí Como una suave y tibia manta Sí Como una suave y tibia manta Sí Eso significa que volveré... El rojo es un color de la suerte El rojo es un color de la suerte El rojo es un color de la suerte Te pagaré para ver al panda Te pagaré para ver al panda Te pagaré para ver al panda No esta tonta basura El trato se... Tú tienes el control ahora Solo Tú tienes el control ahora Solo Y tú tienes el control ahora Solo demuéstraselo Y tendrás... Venga, Li Qué buena Venga, Li Qué buena Venga, Li Qué buena niña es ¿Quién cumplí diecisiete? ¿Quién cumplí diecisiete? ¿Quién cumplí diecisiete? ¿Oíste? ¿Oíste? Esto es lo que pasó ¿Quién cumplí diecisiete? ¿Quién cumplí diecisiete? ¿Quién cumplí diecisiete? ¿Quién cumplí diecisiete?